El sponsor de este vídeo es Surfshark VPN. Luego os doy más detalles. Estos días estamos viendo cómo programas y presentadores de televisión están atacando a las conspiraciones que ellos consideran peligrosas y que pueden ser un riesgo para la sociedad. Aquí tenemos a Jesús Calleja, un conocido presentador de la televisión en España, conocido por ejemplo por programas como Planeta Calleja, donde viajaba por todo el mundo, incluido la Antártida, el Polo Norte, etc. Y ahora se está dedicando últimamente a colgar vídeos en sus redes sociales desmontando teorías como las de la Antártida, ¿no? De Carles Torá. Ya hemos escuchado incluso en este canal su teoría de que hay un cubo, los límites de la Tierra, etc. Pero es que además también ha criticado a nuestro amigo y hermano Enrique de Exponiendo la Verdad. Y le ha dedicado un montón de vídeos, ¿eh? Aquí lo vemos en su Instagram. Jesús Calleja, 1,3 millones de seguidores, aventurero alpinista, presentador de televisión. Y está haciendo una serie de vídeos como este de aquí, y este y este, o sea, un montón, contra las teorías de conspiración y contra concretamente nuestro amigo Enrique también, ¿no? Hola amigos, vamos de nuevo con la sección. Yo estuve allí. Ojo que Enrique está en estado de confusión. Habla de tierra plana, pero ahora mismo, sin saberlo, confunde la tierra plana con una tierra con forma de donut. Tú imagínate, porque el mapa es tal cual, como el del agua. Un mapa plano. ¿Pesato? ¿La cúpula? Rodeado de hielo, todo. Eso contiene las aguas. O sea que Polo Sur y Polo Norte sería lo mismo. Nada, el centro es el norte y el, lo que llaman el Polo Sur, es la Antártida, que contiene el agua. Empiezas, como siempre Enrique, defendiendo tu tierra plana con cúpula cerrada. Nunca sabemos de qué está hecha esa cúpula. Para decir que la Antártida es toda... Bueno, esto es curioso porque mi último vídeo en el canal es sobre la cúpula, ¿no? Precisamente el domo, la bóveda celeste, que todas las civilizaciones antiguas creían que había una especie de cubierta en el cielo, sólida, realmente, tal y como han confirmado muchos expertos del Antiguo Testamento, la Biblia. La palabra raquía, que es la palabra que se emplea en la Biblia, en Génesis 1.6, por ejemplo, para hablar del firmamento, viene de algo sólido. Es decir, los antiguos creían, no solo la Biblia, sino todas las civilizaciones antiguas, Sumeria, etcétera, creían que en el cielo había una cubierta sólida. Claro, esto no es ninguna prueba, realmente. Esto es una suposición, pero no deja de ser interesante. También hay que decir que tanto Jesús Calleja como cualquier divulgador científico realmente no puede probar que no haya un límite en el cielo. Pueden mostrar imágenes de las agencias espaciales, pero de nuevo son agencias gubernamentales. Principalmente pasa todo por la NASA, incluso SpaceX también. Y las imágenes son siempre las mismas, ángulos muy extraños de los cohetes. Y aquí Jesús Calleja nos quiere decir que es una tontería pensar que hay un límite en el cielo. O sea, está llamando estúpidas a todas las antiguas civilizaciones que construyeron cosas increíbles como las pirámides. Unas construcciones absolutamente increíbles que incluso no se han podido replicar a día de hoy. Y que ahora los que van de científicos modernos, sabelotodo, que la mayoría son ateos, por cierto, no creen en Dios, se creen ellos mismos Dios, están intentando ignorar y esconder, ocultar estos conocimientos antiguos que hablan de una cosmología, una cosmovisión bastante diferente a la que muestra la NASA, ¿no? Pero volviendo a la pregunta esta de Jesús Calleja, ¿no? ¿De qué está hecho el domo? Puede ser algo en estado gaseoso, un material que no conocemos realmente. No tiene por qué ser algo metálico o de cristal, pero el concepto está ahí y todos los antiguos creían en esto también. Todo el borde que circunvala la Tierra plana. Es decir, hay como una pizza donde el borde es la Antártida y no es un continente rodeado por agua. Vamos, una cosa un poco rara. Yo hace tiempo creía también en el mapa glissón, el mapa cimutal equidistante, que muestra la Antártida achatada, como si cogieras el globo desde arriba del polo norte y la achataras y se queda la Antártida rodeando la Tierra. A día de hoy, bueno, cuestiono ese mapa, ¿no? Creo que no cuadran algunas cosas. Por ejemplo, las estrellas en el sur y en el norte, que giran en sentidos diferentes. Las distancias en los vuelos también son bastante increíbles y no factibles, creo yo, en este mapa glissón. Pero por otro lado, el globo no cuadra en muchas cosas tampoco. Entre ellas, principalmente, es que no hemos visto la curva, a no ser que nos muestren imágenes supuestamente reales del espacio, ¿no? De la NASA, etc. El ser humano normal solo llega a 10-12 kilómetros de altitud y no puede ver la curvatura con sus propios ojos. Incluido Jesús Calleja tampoco la ha visto nunca, por mucho que haya ido a la Antártida y haya explorado todo el mundo, ¿no? Y yo creo sinceramente que el mapa real igual ni lo conocemos porque hay muchos territorios inexplorados, sobre todo en los límites de la Tierra. Y en la Antártida y en el Ártico, en el norte, creo que hay cosas que igual ni el ser humano ha explorado. Y a menos que estemos en un lugar remoto como la Antártida, vamos a necesitar una conexión segura a internet. Por eso quería hablaros de Surfshark, la VPN que uso para proteger mi actividad online. Con Surfshark podrás conectarte a internet como si estuvieras en otro país diferente, lo cual te permite evitar las restricciones geográficas. Por ejemplo, podrás ver series de Netflix, vídeos de YouTube o páginas web que no están disponibles en tu país. Además, cuenta con una función muy útil llamada CleanWeb, que te protege del malware, los intentos de phishing, los anuncios no deseados y los rastreadores. Lo bueno es que puedes usar tu cuenta de Surfshark en un número ilimitado de dispositivos, ya sea el móvil, la tablet, el PC o el televisor. Asegura tu privacidad con Surfshark. Entra en surfshark.com barra Oliver para obtener 4 meses extra gratis. Puedes probar Surfshark durante los primeros 30 días sin ningún tipo de compromiso. En la descripción os dejaré el link. Y ahora sigamos con el vídeo. La Antártida es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados. Y unas dimensiones tan best... Bueno, eso es lo que dice la ciencia oficial, ¿no? A día de hoy. Realmente, como digo, puede haber territorios totalmente inexplorados. Eso de 14 millones igual es mucho más. Pero bueno, Jesús Calleja cree que lo ha descubierto todo, ¿no? Todo el territorio. Voy a batir un récord guinness. Hago esta línea y voy a dar la vuelta al mundo. Si me ahorro aquí... Bueno, ahí está Jesús Calleja en un punto, ¿no? En el polo, supuesto polo sur. Pero realmente no nos demuestra nada. No nos demuestra que la Tierra no es una extensión. No nos demuestra su teoría de que la Antártida ya está explorada y está mapeada. No demuestra nada, ¿no? He llegado a un punto en la Tierra y ya está. He llegado a la Antártida en velero desde Argentina. Tengo un mareo que no puedo ni moverme de la cama. Está nada. ¿Qué es eso? No, y aparte, el prueba demuestra aquí que es muy complicado estar en la Antártida. Realmente, por las condiciones climatológicas, no sobrevives mucho tiempo. No te dejan tampoco porque necesitas combustible. Se ve afectado también por las muy bajas temperaturas. Y todo eso hace que sea muy difícil explorar todo el territorio de la Antártida. Por tanto, eso de que se conoce todo el territorio de la Antártida me parece un poco aventurado, ¿no? Y ahora vamos a ver el nuevo programa que ha salido en la sexta. Que se llama nada más y nada menos que Conspiranoicos. Con el presentador Joaquín Castellón. Donde desmontarán, según ellos, las principales teorías conspiranoicas. ¿Se puede acabar con las conspiraciones? Se han colado entre nosotros. Hay un nuevo peligro. Dicen estos del programa. Y aquí se preguntan, ¿no? ¿Merece la pena dar visibilidad a quienes propagan mentiras? Dice, obviamente no. Pero el auge de las teorías conspiranoicas en nuestra sociedad fue la gota que colmó el vaso. Para que César González Antón, director de la sexta, nada más y nada menos, dijera, vamos a por ellos. O sea, vamos a por los conspiranoicos, ¿no? Así nació Conspiranoicos, con un claro y más que necesario objetivo. Desmentir, desmontar y destapar a esos conspiranoicos. Esa gente que llena de falsedades las redes sociales de nuestros hijos. Claro, lo dicen como si la televisión no llenara de falsedades la mente de nuestros hijos, ¿no? También. Y todas las agendas que implementan y tal, según ellos, está muy bien. Pero hay que desmontar las conspiraciones. Y dice, van a señalar, ¿no? A estos conspiranoicos los van a identificar, pero sobre todo van a mostrar quién está detrás de ellos. Bueno, la verdad es que la mayoría somos creadores de contenido independientes, que no trabajamos para nadie más que para nosotros mismos. Quienes los financian, como dicen aquí, sería gracioso que lo destaparan de verdad, porque en realidad sería Google, ¿no? Que es quien paga a los creadores de contenido en YouTube, Google AdSense. Y además, fijaos cómo nos odian, ¿no? El director de la sexta, César González, dice, Este programa no va a demeter a un loco en televisión para debatir con él. O sea, somos locos, ¿no? A ojos de esta gente. Y además es interesante porque dice, vamos a mostrar lo que dicen los conspiranoicos, vamos a desmontarlos, pero no se les va a dar voz. Es decir, que tienen miedo de debatir realmente. Saben que, por ejemplo, el tema tierra plana. Todavía no le han tocado, pero no creo que tarden mucho. No sé si me sacarán a mí, a Iru, etc. Pero no nos van a dar voz. No quieren debatir para sacar conclusiones sanas e interesantes. Quieren atacar, intentar ridiculizar, que es el modus operandi de la televisión y los medios. Pero no quieren ese debate porque igual pierden, ¿no? Y además me ha hecho gracia que cuentan con expertos anticonspiranoicos. Por ejemplo, la divulgadora Rocío Vidal, ¿no? Nuestra amiga la gata de Rödinger. Y es conocida básicamente por criticar o desmontar teorías de conspiración como la tierra plana. Y la han traído a este programa, ¿no? Como trabajadora, como presentadora o ayudante. Lo cual demuestra que trabajar desmintiendo las conspiraciones, haciendo vídeos contra eso, al final te puede ganar un puesto en la televisión, ¿no? En los medios tradicionales. En fin, estamos viendo que últimamente la élite y los medios que controlan ellos parecen muy desesperados con el tema de las conspiraciones. Porque los conspiranoicos, como los llaman ellos, estamos llegando a muchísimas personas y estamos haciendo que la gente cuestione las teorías oficiales.